This is the remix, baby Mamacita, tú me incitas a pecar Solo esa hoquita es la que quiero besar Desde que lo hicimos no te dejo de pensar Como tú te vienes, mami, a manantial Cuando nos comemos siento algo especial Deseo de ti que no puedo saciar Pero si quieres ver y aquear No dudes en llamar que sabes que te voy a llegar Tú solo avísame, me llame y yo te busco Dale, tócate, cuando paso yo a buscarte Baby, quédate, ven y caliéntate Cuando le doy con ella peco Al otro día me pide más Dice que le chule, cada vez le dura más Con el látigo te voy a castigar Prende el fil y que ella quiere fumar Esto fue cuestión de un beso Pelearte en la disco es por el proceso Clásico, aquí te beso ¿Sabes cómo me pongo? Dame de eso Tú solo avísame, me llame y yo te busco Dale, tócate, cuando paso yo a buscarte Baby, quédate Ven y caliéntate Mamacita, tú me incitas a pecar Solo esa hoquita es la que quiero besar Desde que lo hicimos no te dejo de pensar Como tú te vienes, mami, manantial Cuando nos comemos siento algo especial Deseo de ti que no puedo saciar Pero si quieres bellaquear No duden en llamar que sabes que te voy a llegar Me estás tentando Mami Me estás gustando Baby Ella es una chiquitita piel canela Dos copas de tequila y es que vuela Tres, quítate la ropa y modela Como manantel maquipo en tu cuerpo navega Ella es ni fanática, romántica No es una chica plástica Es única, una belleza exótica Me suplica que le aplique mi técnica La práctica Bala, bala, bala Me estás tentando Mami Me está gustando Baby Mami, estoy loco por comerte otra vez Eres de esas baby que merece un TVT Las bellaqueras en el botel Llegué pa' redé y me dijo que lo que Baby Mamacita si te llamo porque quiero devorarte Retrillarte En el fondo tú lo sabes que lo nuestro es aparte Yo quiero amarte Y lo que duele Es no tenerte aquí Tú pensando en mí cuando te vienes Moteles y hoteles Son testigos de los nuestros Y de todos los que tú me quieres Y lo que duele Es no tenerte aquí Tú pensando en mí cuando te vienes Moteles y hoteles Son testigos de los nuestros Y de todos los que tú me quieres Eh, tú tienes algo especial, girl Prendistele bajo otro nivel, girl Si contigo tengo un caso con gusto voy a revocar, girl En ese manantial, güenjo, sí, cálmeme Voy a fuego contigo, no importa lo que vaya a pasar, girl Ponte lista que voy a buscarte el spider Me prende en fuego como un lighter Yo encima tu baúl como un spoiler Nos vamos en Suburban G5, nadie nos verán Vuelvo cuánto hemos hecho, ya no sé ni por cuánto van Ella, ella trajo tu zip en tonal Y una R-O-L-A, no le voy a bajar Mamacita tú me insistas a pecar Un deseo de ti que no puedo saciar Pero si quieres bellaquear No duden llamarme Sabes que nunca voy a picharse Un besito que me insistas a pecar Solo esa hojita es la que quiero besar Desde que lo hicimos no te dejo de pensar Como tú te vienes mami a manantial Cuando nos comemos siento algo especial Un deseo de ti que no puedo saciar Pero si quieres bellaquear No duden llamarme Sabes que te voy a llevar Yo te quiero dar castigo Pero sin que no fleche cupido Tú por la regla y yo la rompo si me das la gana Y lo que hagamos hoy no hay que hablarlo mañana Y se ve chiquitita pero es una veterana Es segura y se merece un premio toda la semana Nos comemos cuando nos des la gana Ojalá y te enredes en mi sábana Y no salgas de mi cama porque tú Tú te mereces Baby que yo te doy un par de veces La clara yo no puedo parar de pensar Desde que te lo dije Eres mi alta favorita Haciéndolo no tienes compas Y no tizas con tus ojos verdes montes El cachec en el humo te pone más bellaguita Con ese culo natural la baby Dime quien te ronque Tu bellaquera yo tengo el paseba station En el kamasutra yo soy tu sensei Te gusta la peli entonces dime Pa prenderla como la de Michael Bay Quieres con el del sazón y no es salvei Que rico me lo mamas con tu y bracer Nos venimos juntos y sientes la corriente Como la del taser Cero cirugía se depila con laser Una mueja y nos matamos como Ali con Fraser No hay otra como tú en mi cama Tú estás mojadita como las botellas congelas de pama Si yo me vuelvo loco por ti Y tú por mí Dile que tú me prefieres como el ama Mamacita tú me hiciste a pegar Solo esa hojita la que quiero besar Desde que lo hicimos no te dejo de pensar Como tú te vienes mami un manantial Cuando nos comemos siento algo especial Un deseo de ti que no puedo saciar Pero si quieres bellaquear no duden en llamar Que sabes que te voy a llegar Buff In Records In Records In Records Gracias.